Gran preocupación existe entre empresarios del turismo por la baja de visitantes que han llegado hasta la zona lacustre. Los primeros 15 días de julio han sido complejos para los empresarios de la comuna de Pucón, quienes incluso han registrado un 50% menos en ventas en uno de los destinos más visitados de la Araucanía. Como el 50% yo creo menos de venta en general, porque consideramos que la gente tiene menos plata. La nieve llegó muy tarde, las condiciones por repetir nos han dado y también un poco yo creo que es la parte monetaria, la gente también. El invierno pasado fue una maravilla, mucha gente, mucha gente a pesar de que el centro de esquí estaba cerrado. Y esta temporada comparativamente hablando con el invierno anterior ha sido muy mala, ha estado muy bajo. Dentro de las mayores atracciones que ofrece la comuna lacustre se encuentra el volcán Villarrica, las termas y los parques nacionales. Lugares hasta donde llegan todos los años turistas de diferentes partes del mundo. Sin embargo, este año el panorama ha sido distinto. Yo atendí a gente, mucha gente de Europa, surcoreanos, muchos, gente de Europa, españoles, italianos, polacos, surcoreanos que ya les comenté y brasileros por supuesto. Pero esta temporada, brasileros, no he atendido a gente de otras latitudes, gente de Brasil, o sea que ha disminuido sin duda el flujo del turista extranjero. Un brasileño es lo que más llega en esta época, se vio menos que el año pasado. El año pasado, a pesar de que no tuvimos centro de esquí, estuvo cerrado, llegó muchísimo más gente. Se ha visto poco, porque también lo que conversamos es que tienen, le parece muy caro Chile, tienen al lado Argentina, que por un tema de cambio, les favorece mucho más. Desde la Cámara de Comercio y Turismo de Pucón, indicaron que las primeras semanas de julio han llegado menos turistas comparados con la misma fecha del año pasado. Situación que respondería al retraso en la caída de nieve. En la pincena, los 20 días previos, sí se notó una baja en lo que es reserva. Pero bueno, finalmente se abrió, también esto se juntó con diferentes eventos, como el Festival del Chocolate, abre el Centro de Montaña el sábado recién pasado, y eso hace que aumente inmediatamente el flujo de turismo. Con la reciente apertura del centro de esquí Rucapillán, los empresarios se mantienen optimistas, ya que además la temporada de nieve se podría extender hasta octubre. Gracias. 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 Gracias.